Un día que estoy más nerviosa, un poco más, pero... ¿Nerviosa? Sí, un día que tengo examen, que... Ah, sí, sí, sí. Si no, no. Si no, no fumo. Vale. ¿Y qué haces si no estás...? ¿Es un trabajo de voluntario? No. ¿No? ¿Es un trabajo pagado? Pagado. ¿Es tu trabajo solo? Yo estudié, yo hice la carrera de educación infantil. Ah, vale, vale. Educación infantil. Y aparte hice un módulo superior que se llama aquí animación sociocultural. Vale. Vale. Animación sociocultural. Sociocultural. Vale. Pues sirve para niños, sirve para mayores, para ancianos. Vale. ¿Ya está terminada la formación o estás estudiando? Gracias. Me falta de la carrera una asignatura, septiembre. Ah, vale, vale. Una. Ya está, va a terminar. Vale. Y aparte estoy haciendo un máster. Máster. De prevención de riesgos laborales. Nada que ver. Nada. ¿De riesgos? Prevención de riesgos laborales. ¿De? Riesgos laborales. Sí. Que mire, en una guardería, pues que tengas, que no tengas escaleras, que si las tienes, tengas cuidado. Todo eso. Ese es el técnico de prevención de riesgos laborales. En una guardería, en todos lados. ¿Guardería con dragos pequeños? Niños pequeños. Sí, vale, vale. Guardería, empresa, de todo. Siempre necesitan un técnico en prevención de riesgos laborales. En todas las empresas. Vale, sí, sí. Pues yo estoy aquí, digamos, de rebote. ¿De rebote? De rebote es como que no lo esperaba y estoy. ¿Sí? ¿Sabes? Que no lo tenía pensado. No era previsible. Previsible que seas aquí. ¿Y dónde? ¿De qué parte de España eres? De aquí. ¿De aquí? De Puerto Ventura. ¿Eres tu local? De Puerto del Rosario, además de aquí. Ah, vale. ¿Hay una directa de aquí? Especialmente, ¿no? ¿Se llama para castellano o castellano? Eh, los canarios, yo supongo que lo sabrá, utilizamos, no utilizamos el vosotros. ¿Vosotros habéis? No. Ustedes, Hank. ¿Sí? Tú sabes que ustedes es respeto, ¿no? Respeto, ustedes. Sí. Pero aquí utilizamos ustedes para todo. Ah, vale. Y nos decimos la C y la Z, cine, zapatos, no la pronunciamos. Ah, vale, no, no le he discutido. Todo ese, Sara, zapatos, todo ese. Yo enseño de emprender con la Z. Claro. Es mejor. Castellano, sí, sí, sí. Porque como eso se distingue las diferentes palabras. Yo tenía profesora en el colegio y en el instituto que era de la península. Vale. Ella era de Asturias o por ahí. Y ella me decía zapatos. Y yo aprendí más. Yo aprendí más. ¿Y qué enseñas en la clase? ¿Enseñas la Z, la T o no? No, yo sí. Yo se las pronuncio. Sí. Pero yo les digo que aquí se usa S, que ellos pueden usarla como quieran. Vale. Pero que aquí se usa S. Entonces cuando yo les hablo o les digo algo, ellos lo escriben a lo mejor mal. Pero es mi culpa. Porque yo digo zapatos. Las Z no me pronuncias. Tampoco. Nosotros decimos, por ejemplo, calor, no lo pronuncias mucho. La Che, casi tampoco. Chacho. Chacho. Es como que no las utilizamos bien. Vale. No las utilizamos bien. Pero dialecto de aquí no hay. Antiguamente, muchos, 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 muchos años, el guanche. Guanche. Guanche es un dialecto. Canario. De todas canarias. ¿Es una lengua separada de español o es una dialecta de español? Creo, si no me equivoco, que es un dialecto. Un dialecto de canarias. Vale. Pero no, claro, nosotros del guanche no conservamos sino palabras. Sí. Palabras... Algunas palabras. Algunas palabras, no sé decirte ahora a mí. Y muchas del árabe también. ¿De? Del árabe. Muchas también. ¿El árabe? Sí. Pero el águagua, por ejemplo, es una palabra local, ¿no? También se dice en Sudamérica. Ah, vale. Ah, vale. También en Sudamérica. ¿Hay un suente de Sudamérica aquí? Sí, también. ¿En la lengua? Venezuela. ¿Por qué? Pues porque, por lo que yo tengo entendido, nosotros cuando aquí en Canarias hubo crisis y la cosa estuvo mal, muchos canarios se fueron al Ayun y otros a Venezuela. Los de Fuerteventura, los de Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canarias, más al Ayun. ¿Al Ayun? ¿Dónde está? En África, en África, Sahara, el Ayun. Ah, el Ayun. El Ayun. La parte oriental de la isla, o sea, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canarias. La familia mía, incluso, fue al Ayun. Ah, vale. Y sin embargo, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, más Venezuela. Vale. ¿Y por qué se van, se iban? Porque había... Porque aquí no había trabajo. Vale. Se fueron las familias a buscar trabajo. Lo mismo que pasa con ellos ahora. Ahora es lo mismo. Más o menos, más o menos, sí. Pero hay el turismo ahora que está en la diferencia, ¿no? Porque antes no había turismo. Claro. Ahora hay el turismo. Ahora el turismo. Es casimente la sola manera de sobrevivir. Sí, la manera de sobrevivir. En ese momento era irte allí a buscar lo que encontraras y ya está. Vale. Ok, pero hablamos de la enseñanza del español. Ok, del español. Porque sabes que yo soy también enseño de danés. Allí. Por los extranjeros. Sí, en Dinamarca. En Dinamarca. Eso sí me lo dijiste. Sí, es que yo tengo una formación de infantes. Ajá. Tres años de universidad. Ajá. Universidad. Ajá. Y después un año de especialidad de enseñanza de danés por los extranjeros. Ah, ok. Vale. Pues yo hace año y medio, no, año y medio no, hace dos años, este verano, en el Cabildo, ¿sabes qué es el Cabildo? No. El Cabildo es aquí como una instancia política que existe en las islas. ¿Sabes que existen ayuntamientos? Sí. Pues en las islas existe el Cabildo. Aquí. La máxima autoridad de la isla, el presidente, está en el Cabildo. Es de la isla de Fuerteventura. De la isla de Fuerteventura. Entonces, el Cabildo saca todos los años, desde hace seis o siete, no sé exactamente, unas becas. ¿Una? Becas. Becas significan como un trabajo pagado a través del Cabildo para ayudarte. Una beca es un trabajo que te paga una institución pública para ayudarte, pues para tus estudios, para lo que sea, becas. No es la práctica. No es la práctica. No, práctica, sí, es práctica porque la beca es trabajar, que es práctica. Vale. Pero aquí se llaman becas. Beca. Beca. Entonces, el Cabildo saca unas becas todos los años para los estudiantes. Entonces, yo la pedí por la carrera, ¿no? Por educación infantil pedí la beca. Entonces, a mí junto con 15 o 20 personas más, que éramos educación, nos mandaron a diferentes sitios, y a mí me tocó inmigración. ¿Sí? Entonces, nunca habías trabajado con inmigrante. ¿Y tú no elegías? No, no elegías. No, no elegías. Era un azar. Exacto, azar. Exacto. Entonces, me tocó con inmigrantes. Y nos pusieron por las tardes a dar clases a marroquí, saharaui, de guinea, guineano, costa de marfil, lo que tocó. Y a mí me encantó la experiencia, me gustó mucho, mucho, mucho. Terminé y me fui a estudiar. ¿Ah, sí? Sí, entonces volví hace un año, más o menos, volví a la isla. ¿Por qué las estudias no son a la isla? En Tenerife. Aquí no hay universidad en Fuerteventura. Entonces, me volví a la isla y me enteré que habían salido unas becas que las podías pedir por carrera o por módulo, que yo podía pedirles por los dos lados, por módulo, porque lo tenía, y por carrera universitaria. Entonces, pedí la beca. La beca es de mediador intercultural. Mediador intercultural es el nombre de la beca. Y de la beca, y el becario se llama mediador intercultural. ¿El becario? El becario es el que recibe la beca. Sí, no es, es becaria. Becaria yo, ¿no? Yo, becaria, sí. Pues, nada, me llamaron, hicimos un curso de o siete días o diez, no recuerdo. Un curso durante todo el día, de nueve a dos y de cuatro a ocho, más o menos, todos los días, para poder llevar a cabo trabajo con inmigrantes. Sí. Entonces, la beca es, en teoría, iba a empezar siendo, solo los colegios, con el, todos los colegios aquí, tienen un programa de mediación intercultural. Sí. Entonces, por, debido a todos los inmigrantes que han venido, ¿no? Sí, porque hay muchas. Muchos, muchos, aquí en Fuerteventura, muchos, muchos. Y entonces, hay un programa en el colegio. Tú, como mediador, ayudas a los profesores a que se lleve a cabo. Tres horas por la mañana. Tres. Los profesores. Sí, tú con los profesores. Ajá. Tú, 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 tú enseñas cómo hacer con los... Exacto. Y las actividades... Con lo intercultural. Exacto. Con los profesores. Exacto. Para confundir cómo hacer. Cómo hacer ellos. Y ellos me enseñan a mí qué programa hay, qué se ha hecho hasta el momento. Eso, tres horas por la mañana. Y por las tardes, dos horas de apoyo idiomático. Significa darles español a los niños que lo tienen peor y quieran ir por las tardes. Tú haces unos grupos y van por las tardes. Entonces, como la beca empezó hace una semana, en verano, que no hay colegio, nos pusieron a cada uno en un sitio diferente. Entonces, yo, que estaba de las primeras posicionadas, por notas, por puntuación, elegía sitio. Entonces, yo elegí Cruz Roja. ¿Era la mejor? Para mí, sí. Porque a mí me gusta estar con ellos. Me gusta, me satisface, me alegra saber que están entendiéndome, que están aprendiendo. Me gusta. Sí. Hay otra gente que no está con inmigrantes. Está haciendo encuestas diferentes, totalmente diferentes. Vale. Y en septiembre, el 1, ya empezamos los colegios. Yo me quedo aquí hasta el 31 de agosto. Vale. Dos meses. Por eso cogí Cruz Roja. Pero estás solamente en la Cruz Roja en el verano? Por la beca. Después tengo que ir al colegio. Hasta... ¿De septiembre? De septiembre. A partir del 1 de septiembre. Vale. ¿Y quién va a enseñar español aquí cuando te vas? Cuando yo me vaya. Yo lo que sé es que antes de que yo llegara, había una profesora que se llamaba Ángeles, que es jubilada, una maestra que es jubilada. ¿Jubilada? ¿Sabes qué es jubilada? Es vieja. Sí, que terminó. Vieja. Sí, ella en realidad está jubilada por algo físico, creo que es. Ah, vale, vale, vale. Una profesora que está jubilada. Después viene una monja. Una monja que también suele venir. ¿Monja? Sí. ¿Ah, sí? Y después... Ah, no, dime, dime. Sí, ¿a quién enseñas? ¿A quién enseñas? ¿A toda la gente que vive en el centro? ¿O a cualquier persona? Yo, por ejemplo, tengo apuntado... Yo, a mí, hay una chica que se llama Aoui, que está de vacaciones, que es la que ella me ha informado. Entonces, cuando yo llegué y vi cómo eran las clases, porque yo la primera semana estuve observando a las otras maestras que se fueron la semana pasada, y yo le dije que yo creía que como el grupo, hay unos que no saben abecedario y otros que saben de todo, que ni unos avanzaban ni otros tampoco. Y yo creía que había que separarlos. Me dijo que sí, que les había hecho un examen, más o menos, para saber en qué nivel estaban. Vale. Esos exámenes son de tipo improvisado o son exámenes del Estado, ¿no sabes? Yo creo que es improvisado por ella, creo. Porque ella me dijo... que tenemos exámenes que son hechos del Estado, y que todos son lo mismo en toda Dinamarca. Pero aquí se improvisa. Yo creo que lo improvisó, creo. Entonces, le dije que nos separara por grupo, y tengo pues tres horarios diferentes. Entonces, yo no sé si les estoy dando a todos. Yo sé que hay gente que va a clase que no está en Cruz Roja. Vale. Sí. Pero, ¿quiénes son? ¿No hay una... Una lista. ¿Una lista o no? No, los tengo todos dentro. La misma lista. ¿La gente viene? No, ellos están apuntados. Sí. Ellos, los que han querido dar clases, Aníbal Cruz Roja, mira, yo quiero dar clases. Y los han apuntado. Entonces, yo tengo apuntados los que vienen. Los que, de hecho, la Awi me dijo, si alguien viene en lo que tú estás aquí, hasta el 11 de agosto que llego yo, que espere para yo apuntarlo. Sí. Pero vamos, llegó un chico ruso, nuevo, cuya, y ha empezado. Porque es uno, a mí no me importa. Vale. Pero sí, están apuntados y vienen de Cruz Roja y de fuera también. Sabes, algunos que no viven aquí. ¿La gente debe tomar clases de español o es voluntario? Voluntario. ¿Es voluntario? Creo yo que es voluntario, porque los de los centros de menores, los del centro de menores que no están en Cruz Roja, creo que algunos vienen obligados, creo. ¿Qué? Que vienen obligados, que les dicen que vengan, creo. Pero el director me ha dicho que los niños en los centros de Cruz Roja van a la escuela pública. Sí, van a la escuela pública. Sí, sí. Lo que pasa es que en los meses de verano, los niños que tengo yo mañana, están en el colegio, han suspendido asignaturas, inglés y lenguaje, uno de ellos. Y entonces, aparte del apoyo idiomático, de darles lengua, aparte de darles español, miro que han dado y les intento ayudar. Vale, vale. Entonces, creo que unos vienen obligados y otros también. ¿Sabes si en cuanto por la gente, los extranjeros aquí, que han obtenido los papeles, si son obligados a aprender el español, o si es voluntario, o si gratuitamente van a... No lo sé. No lo sé. De hecho, en España se supone que les dan los papeles, pero tarda mucho tiempo. Sí. Mucho, mucho, mucho tiempo. No tanto que en Dinamarca. En Dinamarca es más. Ya. Me dijo Michelle, una de las chicas que fue, dice, nosotros nos quejamos de España, pero ¿cómo está Dinamarca? Sí. Me lo estaba diciendo ayer, que les habías dado... Ayer... Más lentamente. Ah, perdón. Ayer me estaba diciendo que tú le habías dado la charla y que les habías hablado de cómo estaba Dinamarca, cómo estaba España. Yo creo que aprender español es cosa de ellos. Sí. Me refiero, si ellos tienen los papeles arreglados y los oficios que le dan aquí, por desgracia. ¿Por? Por desgracia, pues, por... Por desgracia es como decir... Gratis. No, gratis... Por desgracia es como... Qué mala suerte. Sí. Por... A lo mejor yo tengo en mi clase un ingeniero. Sí. Pero él aquí no va a trabajar de ingeniero. Él va a trabajar construcción, fontanería... Es a lo que me refiero. Por desgracia, él tiene una carrera, pero no va a trabajar aquí de eso. Por mucho papel que tenga. Vale, entiendo. Entonces, yo creo que aprender español es cosa de ellos porque saben que será la forma. Sí, sí, pero todo el mundo necesita... Necesita. Hablarle al año. Necesita. Especialmente porque los españoles no hablan francés. Exacto. No, 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 sí. Nosotros aquí... Como yo, como yo tengo que aprender español. Cuando... Antes de irme aquí, he... 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 he trabajado mucho con el español porque sabía que... tenía que hablar con la gente. Pero no sabía en qué punto lo... Lo llevabas a controlar. Sí, porque creía que iba a hablar inglés o francés con la gente, pero nadie habla inglés. Nada, nada. Aquí en España, a nivel preparado, estamos muy mal preparados. Sí. No hablamos... Es difícil que encuentres un español que hablan inglés, francés y español. Dígame. Las clases de español. Sí. Hay alumnos que no escriben en su propia lengua. Que no escriben. Sí. Hay... ¿Cómo dice...? Que escriben solo en español. Sí. Que no escriben. Que son... analfabetos. Ajá. ¿Sí lo hay? Pues... Hay uno, en concreto, que es de Mauritania. Mmm. Porque yo a veces explico algo. Yo explico una palabra. Sí. Si ellos no me entienden, intento explicarlo. De todas las formas posibles. Si no me entienden, cojo el diccionario de francés. Porque sé que la mayoría saben francés. Y les digo la palabra no es francés. Sí. Entonces ellos... Entre ellos se explican. Ah, vale. Pero tú buscas... Yo busco. En español. Y se lo digo en francés. Pero ellos... Él no... No leyes... Leyes o escribes. Entonces, hay uno que ni es francés ni nada. Ah, vale. Nada. Y les cuesta... Le cuesta mucho, mucho, mucho. ¿Y qué habla? ¿De lengua? Pues yo creo que debe hablar un dialecto de ahí. No sé si Wolof, no sé si... Dialecto de África. Él es mauritano. Ah, de mauritano. Pero le cuesta mucho, mucho. Y yo creo que a lo mejor ese podía ser que fueran alfabetos. Pero ya le... Le... Yo le digo... B con A con M, BAM. No le cuesta. De... Machacándome, lee esto. Pero lo que he visto así, general, escribe bien, algunos mejor, otros peor, y leen algo. Vale, vale. La mayoría. Algo... Vale. ¿Y cómo haces para enseñar la lengua? ¿Qué es la...? La base. La base. ¿Qué haces? Pues mira, al principio... Es difícil, ¿no? Porque la gente no habla español, nada. Nada. Es difícil. Por eso los separamos. Los de nivel... Es tu idea separarlos. Yo se la dije a Awi, pero ella ya la tenía en la cabeza. Pero desde cuándo... Desde que estoy yo. ¿Y desde cuándo estás enseñando...? Hace... Yo... Sola... ¿Sí? Esta semana. Ah, vale. Esta semana. Sola. ¿Y antes? Antes... Yo... Mirando como los otros profesores lo hacían. Pero... ¿Hace cuánto tiempo que estás aquí, en el centro? Dos semanas. ¿Dos semanas? Ah... Estás... Dos semanas. Muy nueva. Sí, sí, sí. Pero... Bien, porque yo... La primera semana observaba... Como la maestra... Porque, por ejemplo... La... La chica que se fue el viernes... Estaba en prácticas de un curso. Un curso que hizo. Un mes nada más. Un mes aquí. Entonces ella... Pues iba mirando y daba fichas. Pero claro, tenía todo junto. Y la monja, como sabe inglés y sabe francés... Ah, vaya. Hablan los tres idiomas. Sí. Si le siguen, le siguen. Y si no, no le siguen. Ella trae una canción... Para rellenar... Canción para rellenar palabras. Y les va explicando... Rápido. A su modo. Unos la cogen y otros no. O una canción. Entonces... Una canción. Cantar. Sí. Le trae el cassette... Sí. Les pone... Y va... ¿Y qué piensas de ese método? Está bien, pero... Yo lo que creo es que está bien. Pero cuando son todos juntos y uno no sabe qué es casa, por ejemplo, y otros sí, está descompensada la cosa. Entonces cuando yo empecé a dar clases y me los separaron, fue así. Porque los del nivel cero, A, B, C, D, B con A, B, B con E, B, como niño, B con I, B, B con O, así, todo, poquito a poco. B con L con A, B, entonces poco a poco, poco a poco. Otro día, el mismo día, les doy los días de la semana. ¿Eh? Días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, se los doy, se los inscribo. Hago que ellos lo escriban. A lo mejor le digo a uno, hoy le dije a uno, sal a la pizarra, ¿qué día es hoy? Hoy, jueves, 24 de julio, todos los días se los pongo, repetición, 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 sin cansarme. Después, los colores, por ejemplo, les pongo los colores, les pinto algo al lado, rojo, rojo, poco a poco, como si fueran niños. Después, el nivel uno, que ya tienen bastante vocabulario, pero no del todo. Ah, y al nivel cero les voy dando. Una ficha, por ejemplo, de cosas de clase, reglas, gomas, la ven, el dibujo, lo asocian, asocian palabras y las miran, me van diciendo. En la misma clase les señalo cosas, esto de qué colores, esto, y poco a poco van, poquito a poco, muy poco a poco. Los del nivel uno, pues ya saben más, les voy metiendo vocabulario nuevo también, y más ya fichas de saber que en español existen palabras masculinas y femeninas, la casa, el perro, la, las palabras terminadas en A suelen ser femeninas, poco a poco. Y organizar oraciones, esto es un sustantivo, un nombre, poco a poco. Y los del nivel avanzado, porque saben más que uno. Los del nivel avanzado es verbos regulares, verbos irregulares, prefijos en español. Subjuntivo, subjuntivo, es que yo quiero entender, yo debo aprender subjuntivo y pretérito, todo eso. Todo eso se los estoy enseñando. Es muy difícil para mí. Sí, no, y es difícil. Y después, sufijo, por ejemplo aquí, claustrofobia, fobia, en español, todas las palabras acabadas en fobia, es por ejemplo miedo. Entonces yo les digo, fobia, miedo. Si tú ves claustrofobia, miedo a sitio cerrado. Es ya muy avanzado. Muy, muy avanzado. Ellos la verdad es que saben bastante, tienen un montón de ganas de aprender. Los del nivel avanzado... ¿Y en el escrito escriben también? Escriben, perfectamente. ¿Y en el singlas lo escribo? Yo escribo y ellos, yo siempre escribo en la pizarra. ¿Y trabajas también con el escrito? ¿Escriben cosas que tú lees y corriges? De momento... Hace dos semanas, sí. Claro, de momento, eso no lo he hecho, porque sí han hecho dictados con otra profesora, dictados de palabras. Ah, sí, sí, sí. Lo han hecho. Pero yo hasta el momento me he metido más en lo que quieren. Quieren verbos, quieren saber cómo se utilizan, quieren hablar correctamente. Entonces me he metido más con eso. También les he dado textos, difíciles, ¿eh? Que cualquiera aquí no los entiende. Textos, lo leen, me explican de qué va. Subrayamos los verbos. ¿Qué tiempo está? Presente. Sí, sí, sí. Y así más o menos, poquito a poco. ¿Te gusta el trabajo de profesor? Me encanta, me encanta. Pero eso es solamente en verano y después vas a continuar tu trabajo en el colegio, ¿no? Yo después voy al colegio. Entonces a mí me dijo aquí Ana, una mujer que trabaja en Cruz Roja, tú deja el currículo para si tú en un momento dado quieres venir. Digo, a mí no me importa venir de voluntario. Sí, querías trabajar con los profesores, ¿no? No te digo todo el día porque... ¿Tienes mucho tiempo en tu vida? No, no, pero estas cosas llenan, yo creo que llenan la vida de una persona. Yo para estar una hora en mi casa viendo la tele, pues vengo, no me importa. Yo también trabajo como... De voluntario. De voluntario. Claro. Y pienso que es un tiempo que es... Una buena administración socialmente y humanamente. Exacto. Te gratifica. Sí. Entonces yo, es verdad que cuando empiezo en septiembre, tengo tres horas por la mañana y dos por la tarde, que me parte el día. ¿Es una... ¿Trabaja a pleno tiempo? ¿Trabaja a pleno tiempo? No, no, es... ¿Tres? ¿Seis horas para...? Aquí jornada completa son ocho horas. Sí. En España. ¿Seis horas tienes? Y yo tengo cinco. Nada más. Nada más. Nada más. Pero el problema es que es tres por la mañana y dos por la tarde. Y no me dejan montar. ¿Hay una pausa de cuatro? Yo voy a lo mejor de once a una, al colegio. Sí. Y si a ellos les viene bien las clases a las cuatro, de cuatro a seis. No, no, no. Es difícil. Tres horas de nada. Es que parte el día. Es lo que yo pienso. Sí, es muy malo. Por eso es malo. ¿Dónde habitas? ¿Aquí en Puerto del Rosario? ¿Y el trabajo está aquí también? Sí. ¿Y que puedes regresar en tu casa? Sí. ¿Refosarte? Exacto. Pero es que copa la... Hombre, es corta la... Exacto. No me importa porque todo me queda cerca. Cerca. Y si no voy en coche, pero es cerca. El problema es que te cortan. Sí. Todo el mundo tiene coche. Yo en realidad lo tengo prestado. Tengo carnet. Pero el coche lo tengo prestado. Sí, vale. Y eso... Por eso tenía pensado, pues mira, dejo el currículum y si en un momento dado les hago falta, vengo. Pero habiendo tres profesoras, si no hago falta, no hago falta. Si no, pues ayudo. Que no me importa. Creo que haces tu trabajo bien. Es mi impresión. Ah, no sé. Ellos están contentos y yo estoy contenta también. Sí, sí. Sí, sí. Se ve, sí. Al principio, el primer día que estuve sola, llega a mi casa triste. ¿Sí? Triste y desanimada. Porque yo le decía, yo le decía a mi madre, creo que no lo estoy haciendo como yo pueda hacerlo. Sí. Me decía, ¿por qué? Digo, porque es que hoy he estado obviada porque quería estar con todo y no podía estar con todo. Entonces, dije, ¿cómo voy a hacerlo? Pues para eso está la pizarra, para que todos atiendan. Tengo que utilizar el recurso de que si tú sabes y yo no, que tú como alumno ayudes un poco al que tienes al lado. Sí, sí. Tienes muchas horas a trabajar. Claro. Debes. Claro. Y en el primer tiempo cuando una clase es todavía más trabajo y más. Sí. Hace seis o ocho años que trabajo como profesor de danés y por eso lo sé como. Como te sentí algo. Cuesta en algo. Sí, sí, sí. Vale. Gracias.